La Realidad de la Paz La Realidad de la Paz La Realidad de la Paz Este rey viene para liberar y para devolver a cada hombre y a cada mujer su propia dignidad de reyes y rehenas. Así como en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos con el óleo santo para ejercer su función, así fue ungido Jesucristo, y en él somos ungidos el día de nuestro bautismo. En María celebramos, en primer lugar, este don de la realeza que nos asocia a Cristo. Esta fiesta de María Reina nos recuerda la coronación de María como Reina y Señora de la Creación. Su realeza proviene de la dignidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta fiesta surge de la coronación de Santa María la Mayor en el año 1994, por el Papa Pio XII, en Roma. El Evangelio de la Memoria que la liturgia nos presenta es el de la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María. Por el Sí de María, es que ella es reina y logra ser reina de todo lo creado, porque acepta ser la madre del Rey de Reyes, del Dios dueño de todo el mundo. María por su sí, está reinando junto a su Hijo, a su derecha, ella tiene sobre todos los santos, mayor intercesión ante Jesús. La Iglesia la proclamaba reina de los ángeles, de todos los santos, de los patriarcas, de los profetas, de los mártires, de los confesores, de todo el cielo y de la tierra. A ella debemos y podemos intercesión día y noche, como madre y más que nada como reina. Pidamos hoy al Señor, que nos aumente el amor y la devoción por su madre, la Virgen María, y roguemos a nuestra Señora, que reine en nuestros corazones y nos lleve a Jesús.